Con cada día que pasa aumenta la tensión en la comuna 6 de Medellín, la situación de orden público parece salida de control pues muchos conductores de diferentes rutas de buses han recibido amenazas en las últimas semanas. Desde el 12 de octubre, Melissa Henao. Melissa, luego de conocerse nuevas amenazas a conductores, ¿cómo está la situación de orden público en esta zona? Carlos Ignacio, salud para usted y para todos los televidentes, pues en estos momentos hay presencia de la fuerza pública en el sector, sin embargo la situación de orden público sigue estando un poco tensa, pero no solamente la de los conductores, se suman sectores como la iglesia, los centros de salud e incluso las madres de familia. Por acá están difíciles la misa, la salud y el transporte, pero no porque se hayan cerrado las puertas o no se preste el servicio, sino porque el miedo de pisar territorios peligrosos es más seguro que recibir la bendición del cura. Temor generalizado por parte de la comunidad para salir, para salir incluso a sectores como las iglesias, para ir a la misa, para incluso muchas veces reflexionar por estos asuntos que nos pasan en nuestras comunas. El problema se agudiza y pareciera cada vez tener menos escrúpulos. Me preocupa las amenazas a padres de familia para, se supone sus hijos no ingresen, pues no presionarlos para que ingresen a las estructuras delincuenciales. La tranquilidad es intermitente, un día todo es caos y otro medio calmado, va y ven que tiene desesperados a conductores, comerciantes, feligreses, madres de familia, mejor dicho, a todos sin excepción.